Música Estoy con la familia en Lima Estamos pasando la cuarentena acá juntos Intentando cumplir con lo que mandan las autoridades Y bueno, de todas maneras es como que una buena excusa para pasar tiempo en familia, tiempo juntos Que en estos tiempos pues no es lo que sobra Habíamos entrenado casi normal durante toda la semana Cuando se canceló el partido El comando técnico creyó conveniente seguir entrenando casi de manera normal Según lo que ya habían planificado para la semana Y cambiaron solamente el partido oficial por un amistoso contra el Grau La verdad que no sé si afectará en la parte económica No he tenido comunicación con la gente del club Así que todavía no sabemos muy bien cómo va todo esto Como ha sido muy rápido no sabemos nada la verdad Es un tema de salud pública y es mucho más importante que cualquier otra cosa Pero de hecho que veníamos con una viada muy importante Muy importante Pero bueno, vamos a ver cómo salimos primero de esto Y después se verá la parte futbolística De que me gustaría volver me encantaría Me encantaría que al jugador no le gustaría estar en la selección Para eso trabajamos creo Para representar al país Me ilusiona mucho volver a la selección Pero tengo claro que para eso tengo que volver a tomar un nivel importante Dado que los jugadores que están en este momento Pues tienen un nivel bastante pero bastante bueno Así que hay que seguir trabajando Hay que seguir mostrándose Hay que seguir manteniendo el nivel Que se ha venido mostrando en el campeonato Para tentar ahí una convocatoria ¿Qué es lo que se ha venido?